¡Ay, bendimos todo el honor y todo el honor! ¡Aleluya! ¡Qué bonito es poder alabar al Señor! Dedicar la noche. Hay muchos que dedican la mañana. Pero ustedes son un grupo que dedica la noche para que después de salir de aquí podamos descansar sabiendo que es a paz para el Señor y comenzar una semana nueva. Nueva, llena de bendiciones. Llena de tantas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros porque hoy nosotros declaramos que seremos portadores de su gloria. Que esta semana será diferente porque yo voy a aportar la gloria del Señor para que otras personas vean la luz que brilla en mí. La palabra dice que somos sal de la tierra. Dice que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Nosotros somos los que hacemos la diferencia en este país. Y por eso es que tenemos que reconocer que si somos hijos de un rey yo tengo que llevar esa realeza afuera para que la gente vea lo lindo y lo bonito que es servir al Señor. Lo que es hablar de las maravillas que tiene el Señor para ti. Aún en medio del dolor y de la tristeza Dios ha sido bueno contigo. Has visto la mano de Dios en la vida tuya y la de tus hijos y la de los que te rodean y por eso es que debemos de ser portadores de su gloria. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor El tiempo abrigo anuncia a tus obras De vida y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Y lo proclamaré Tu grandeza y tu corazón De vida y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Y lo proclamaré Tu grandeza y tu corazón Anunciaré Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Que como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Los cielos cuentan tu gloria, Señor El tiempo abrigo anuncia a tus obras De vida y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria, Señor El tiempo abrigo anuncia a tus obras De vida y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Y lo proclamaré Y lo proclamaré Tu grandeza y tu corazón Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y lo proclamando tu gloria, Señor Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y lo proclamaré Tu grandeza y mi poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y yo proclamaré Tu grandeza y mi poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y lo proclamaré Tu grandeza y mi poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y lo proclamaré Tu grandeza y mi poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Y lo proclamaré Tu grandeza y mi poder Anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y la noche estrella Portador de tu gloria, Señor Portador de tu gloria, Señor Yo quiero ser portador de tu gloria Yo quiero ser portador de tu gloria Yo quiero ser contador de tu gloria Yo quiero ser contador de tu gloria